Hola pobres, bienvenidos a mi programita, El Vacunatón En el que sí o sí, te va a salir pollado Hoy tenemos una meta que cumplir, que son más de 100.000 pollados Si no quieren vacunarse, los vamos a ir a sacar de sus casitas A mí me vale verga, yo los voy a sacar Simón, tenemos todo tipo de vacunas La Fiver, la Spotify, la Tistos y la TH No hombre, esa última no Pero no se despeguen pobres, porque habrán muchos sorteos Grámitos de TH, carros último modelo, carretas de cervecita Y si no tenemos ganador, todo eso pasará al baúl Ah no, ¿verdad? Es muy importante que todos se vengan a vacunar No crean esas cosas que hablan que les inyectamos un chip claro en su cuerpo Eso es mentira, porque es un chip tigo Que se mete la primera dosis, ya la segunda dosis se le mete el saldo para todas las redes Si se vacuna hoy, está el 2x1 el saldo Y le regalamos un paquetigo Venga hombre, pero silencio la musiquita Hay que ponernos serios Quiero hablar hoy de nuestro niño símbolo Ese que nos inspira el día de hoy Y que nos motivará con su historia Adelante David Chávez Hola, me llamo David Chávez Y llegué a contar hasta 5 1, 2, 3, 5 Estoy muy contento por venir a vacunarme Mi papá se llama Laura y mi papá Francisco Tengo el 6 más 8, 38 años La primera vez que me llegan mis amigos para vacunarlos todos Pero me equivocaron en el lugar Es mentira de que fui a hacer el ajo ahí Quiero decirle al principio al barrio Calmate Pedro Oye, pero te voy a botar ya hasta ahorita Ya vas a ver Pero lo voy a hacer yo Va a ser igual de pata Pero igual Ya vas a ver pero no estés metido conmigo No sabés quién soy Me llamo David Chávez Y llegó tal hasta 5 1, 2, 5 Oh, pero qué hermosa historia Me acaban de informar que se acaba de vacunar Wells y Vázquez Y que ocuparon una aguja de un metro Para poder pasar toda esa corteza de grasa que tiene en el brazo Esto es una fiesta Miren ahí estaba el día Es como vería esa bandera Me han informado que llegamos a la meta Muchas gracias a todos Ya se van bien pollados Y se van a quedar bien pollados este 28 de noviembre Cuando no haya elecciones y yo esté todavía Nos vemos En el vacuna ton Ven y vacunate ya Vacunatón En el vacuna ton Ven y vacunate ya En el vacuna ton Ven y vacunate ya Vacunatón En el vacuna ton Ven y vacunate ya Que soy chambero A luz corrupta defiendo No importa lo que te venga Quiero que sepas que siempre yo seré Chambero Me tienen pecado por ti Soy un motardero Por unos pesos me vendo